para cuando la muerte llegue tú ya te has ido. Entonces, llego a la conclusión de que, mira, lo mejor es dejarse ir y vivir el resto de la vida sin preocuparse por la muerte. Pues vuelvo un poco a esto. Creo que nos obsesiona tanto la felicidad que nos hacemos muchas trampas para alcanzarla, porque estamos tan pensando en ella y en si la alcanzamos o no, y en si nuestro éxito o no, que nos entorpecemos a nosotros mismos en el camino. A ver, lo que estábamos diciendo. Que cuando estuvo aquí Javier Recuenco, por cierto, vaya éxito de episodio, sé que él es consciente, no sé si hasta qué punto, pero un éxitazo el episodio. Cuando estuvo aquí, supongo que después de publicarlo te pitarían los oídos, porque te sacudimos un poco. Y te estaba diciendo yo que a Recuenco no le hacen justicia a las fotos. Es que no es que no le hagan justicia a las fotos, es que yo creo que le da igual salir bien en las fotos, porque yo le he visto con fotos que parecen pruebas de secuestro, pruebas de vida. Sale con un libro ahí en la mano y dices, tío, la respuesta le da igual. Yo creo que le da completamente igual y hace muy bien. Tiene esa ventaja. Es que yo lo sé porque cada vez que publico un reel, no sé si has visto en Instagram de lo que tú digas, pero cuando tú entras, la estética es una cuadrícula con primeros planos de los protas, que también hay reels tuyos. Entonces tengo que buscar fotos vuestras cada vez que quiero subir alguno de vuestros clips. Y cada vez que entro en Google Imágenes y busco fotos de Recuenco, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que tengo aquí, Javier? Que conste, Javier, si escuchas esto, que esta no es mi venganza por tu paso por lo que tú digas. Esto ha salido espontáneo de Alex. Sí, esto ha sido culpa mía, pero es lo que tú has dicho. Si le da igual... Yo creo que le da igual y hace muy bien. La verdad es que creo que hace muy bien. Es rarísimo, hoy por hoy, que a alguien le dé igual cómo salen las fotos. Voy a proyectar desde mi perspectiva. Mi propia perspectiva, no es que me dé igual, pero he llegado a rendirme porque me considero muy poco fotogénico. Me cuestan un montón las fotos. Y ya llega un momento en el que me rindo. Entonces no sé si a Javi le pasa igual. Ya se lo preguntaré, no se lo he preguntado nunca. Pero yo ya llegó un momento, por ejemplo, cuando estaba en Blablacar, que me hacían muchas fotos para prensa y tal, que decía, mira, que salga como sea, que me da igual. Eso es muy liberador. Porque a mí me pasaba tan bien. Yo era de estos de... Hacía una foto grupal y quería hacer zoom a ver qué tal estoy. Y ahora es como, mira, no me lo enseñes. Haz lo que quieras con la foto. No quiero saber nada. No quiero verla. Y es como muy liberador. ¿Sabes? Porque sigues viendo a la gente diciendo, trae, trae el móvil. Haciendo zoom. Y tú dices, mira, yo me voy a la barra, me pido una caña y... Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando de la percepción. Claro. Tiene que ver con lo que vamos a hablar. Una cosa que altera mucho nuestra percepción es el insomnio o la falta de sueño. Y lo primero que me has dicho tú al llegar es no he dormido mucho. Sí. No he dormido mucho. Te estaba contando que ayer tuvimos la presentación del libro a la que no viniste y es imperdonable. No me invitaste. Eso sí que es imperdonable. Bueno, invitado estabas, pero no nos entendimos. En cualquier caso... No por ti. Por no ponerte en un compromiso, pero bueno. No, decía que tuvimos la presentación del libro y yo llegué a casa pues un poco con la adrenalina y tenemos una peque de dos meses en casa y cada noche nos turnamos uno y me tocaba a mí. Con lo cual, entre una cosa y la otra no he dormido. Ella ha dormido estupendamente, pero yo no he pegado ojo. Eso quería preguntarte también. ¿Qué tal la paternidad? Pues es muy difícil hablar de la paternidad sin repetir los tópicos que dice todo el mundo, de que es muy transformador, de que es muy especial. Yo, como teniendo a ser muy racional, hay una cosa que me obsesiona desde que estoy viendo toda esta evolución y yo no sé cómo los seres humanos hemos llegado hasta donde estamos naciendo como nacemos. Somos absolutamente incapaces de hacer nada, completamente desvalidos. es alucinante que hayamos sobrevivido tantos miles de años y hayamos progresado naciendo como nacemos. A mí me vuela la cabeza. Más allá de eso, pues yo era el típico que me pones un niño delante y no me sé relacionar con él. O sea, le hablo como un adulto, no me salen las cosas y también es muy, muy increíble cómo el instinto nos mueve y cómo nos salen cosas muy naturales cuando tiene que ver contigo. Y incluso manejar a un bebé, ¿sabes? Que yo era el tipo que me hagas un bebé y no había que hacer con eso. Pero te sale muy natural. Es increíble, la verdad. En relación a eso que has dicho sobre que no entiendes cómo hemos llegado a donde hemos llegado tal y cómo somos cuando nacemos, yo juraría que he leído algo al respecto de que somos los seres vivos menos funcionales que hay cuando... de los menos funcionales que hay cuando nacemos, ¿no? Sí, o sea, yo no sé si categóricamente somos los menos, pero desde luego de los menos seguro y yo sí he leído alguna cosa. Hay un libro muy bueno que se llama Catching Fire, creo que no está traducido al castellano, que habla de cómo aprender a dominar el fuego y a cocinar nos ayudó a evolucionar porque nos ayudó a liberar energía que gastábamos en digerir para dedicarse al cerebro. Nuestro cerebro se hizo más grande y eso en cierta medida nos obligó a nacer más desvalidos porque necesitábamos un cráneo más grande pero no se puede desarrollar tan rápido. Entonces, claro, nacemos a medio cocinar por decirlo de alguna manera y de hecho tú ves un bebé y está a medio cocinar en un montón de cosas y se va ajustando, se va ajustando el sistema digestivo, se le va fortaleciendo el cráneo, etcétera. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con... Bueno, sé que tiene mucho que ver con la inteligencia que hemos desarrollado y con la necesidad de que esa inteligencia se termine de desarrollar fuera del útero. De hecho, estaba pensando que yo recuerdo haber leído en alguna ocasión varios estudios que relacionan como hasta los dos años de edad más o menos el nivel de inteligencia de un... Creo que es de un chimpancé y de un bebé es muy, muy similar. Lo que nos diferencia principalmente es la capacidad de aprender por imitación de otros. Los seres humanos imitamos y aprendemos... De hecho, creo que puse algo de esto en el libro, ya no me acuerdo, pero aprendemos imitando a otros y eso es lo que nos permite enseñarnos los unos a los otros y aprender de forma exponencial como sociedad. Con José Mota hablamos de de la autoconciencia y de... y de... cuándo nos reconocemos en un espejo y por qué. Porque cuando estuvo Susana Monzó, la filósofa, hablamos también de ese tema, de los animales que sí se reconoce en un espejo y la relación con la consciencia y... Y a José Mota yo le decía que... que... entendía que los bebés se dan cuenta por sí solos. Llega un momento en el que... en el que se reconoce. ¿Tú has leído algo sobre el tema? Todavía no. Y de hecho, mi hija todavía no se reconoce, pero estamos en el proceso de que se reconozcan. Entonces, todos los días la llevamos un ratito al espejo, se mira y a veces como que... algo le llama la atención. No sabes, pues claro, no sabes qué siente ni qué piensa, pero estamos en ese proceso. La consciencia en sí, además, es un tema fascinante. Hay un par de libros que exploran cómo puede ser una propiedad emergente del sistema complejo que somos los seres humanos. Yo hablo un poco de sistemas complejos en el libro. Hay un libro que no sé si recomendar porque es muy complicado de leer. Es denso. Se llama Gede Lescherbach, que es de... un periodista que relaciona... Es un libro casi indescriptible. Si a alguien le gusta mucho la música y las matemáticas, lo va a disfrutar, si no es complicado. Pero habla de esto, ¿no? Al final su teoría es que la consciencia es una propiedad emergente de todas las células que tenemos relacionándose las unas con las otras o nuestras neuronas entre sí. Alguien decía en los comentarios que lo que pasa con el bebé es que llega a la conclusión de que quien está delante frente al espejo, quien está en el espejo es él porque se da cuenta que quien lo sostiene hay una reproducción exacta enfrente. Me parece plausible, me parece interesante también esa posibilidad. Sí, me parece plausible, pero es una de esas cosas que creo que son, no sé, pero me parecen casi resolubles. De hecho, yo empiezo en el libro diciendo nadie sabe cómo piensa un mono porque nos... O sea, podemos saber un montón de cosas sobre la actividad cerebral de un mono o de otro ser humano o de lo que sea, pero realmente no sabemos cómo transcurren los pensamientos de la otra persona ni cómo se desarrollan. Porque mientras tú decías eso, yo estaba pensando en... Yo con mi hija todavía no ha llegado a esa fase pero he tenido muchos perros en mi vida y he visto como los perros de repente se enfrentan a un espejo y a veces se ponen a ladrar como locos hasta que entienden que lo mismo son ellos. No sé si lo entienden o se rinden o qué, pero hay un proceso, hay un momento en el que hacen clic. Entonces, yo no sé qué pasa por su cabeza, no sé cuál es ese razonamiento pero hay un momento en el que hacen clic. Bueno, dices que este es un tema irresoluble. realmente si partimos de la premisa de tu libro nada es soluble o irresoluble. A ver, sí y no. Yo he intentado y no sé si lo he dejado claro en el libro, he intentado dejar claro que no quiero que sea un libro de nihilismo ni de posmodernismo en el que todo vale porque como no sabemos nada todo vale. Sí creo, mi punto es, y esto ya es casi una creencia, yo pienso que sí que existe una realidad objetiva, que los seres humanos estamos razonablemente bien adaptados a ella pero la adaptación que hemos seguido durante la evolución lo que ha optimizado no es la precisión o que sea, o que nuestra percepción sea fidedigna, sino la utilidad. Y la utilidad muchas veces pasa por resolver cosas mal que bien, sacar una conclusión de algo aunque no sea perfecta, y creo que eso nos lleva a una serie de trampas, al final de lo que voy yo no sé si las cosas son resolubles o no pero creo que por aproximación nos vamos acercando cada vez a mejores explicaciones de muchas cosas. Creo que la historia de la humanidad, esta frase no es mía, esto es de un astrofísico que se llama David Deutsch, en el fondo es la historia de las explicaciones que hemos ido dando a todo lo que pasa a nuestro alrededor y cómo las hemos ido mejorando. Yo me imagino a uno de los primeros homínidos que empezó a hacerse estas preguntas raras que nos hacemos caminando por una llanura y viendo un horizonte al fondo y yo me imagino que este tipo o esta tipa cuando llegó al horizonte y vio que había otro horizonte y llegó a este y vio que había otro horizonte empezó a pensar esto que es pues lo normal es que probablemente pensó que estaba en un plato en un sitio plano en un sitio plano y luego fuimos mejorando esas explicaciones pues con esto me pasa un poco lo mismo tiendo a pensar que es casi imposible que lleguemos a una explicación perfecta de casi nada pero creo que podemos llegar a explicaciones cada vez mejores entonces no es que todo sea irresoluble pero pero quizás no es todo resoluble con una precisión de 100% es lo que quiero decir he leído hace poco yo no sé si es una noticia reciente o es uno de estos artículos que se rescatan tiempo después y se venden como nuevos que recogió unas palabras de Michio Kaku que decía que como que ha identificado a Dios y que y que es una inteligencia que puede ser una inteligencia que nos maneja de una forma similar a la que nosotros manejamos un videojuego vale no he leído esas declaraciones sí que hay muchas teorías por ahí incluso esta teoría de la simulación ¿no? de que vivimos en una simulación yo deliberadamente he huido un poco de esos vericuetos porque vuelvo a lo de antes esto sí me parece irresoluble si nos maneja una inteligencia yo personalmente soy ateo y lo soy desde desde dos puntos de vista uno desde el de que creo que reconozco en todas las religiones la narrativa humana todas las religiones me parecen profundamente humanas y por lo tanto me parecen historias que nos hemos contado los unos a los otros y que han ido evolucionando con el tiempo y a partir de ahí casi más que ateo diría agnóstico en el sentido de que yo no sé si existe un dios o no y de nuevo me parece irresoluble porque creo que si existe sería no tiene no se parecería en nada a algo humano o algo que pudiésemos explicar los humanos al menos y las explicaciones que nos hemos dado son muy entendibles y narrativas muy coherentes que además repiten tropos que luego hemos visto el camino del héroe y todo esto todas repiten tropos que hemos visto en un montón de sitios entonces a mí eso siempre me ha hecho sospechar a partir de ahí siempre me he declarado incapaz de entender si existe dios o no yo en estas divagaciones de barra que he tenido con amigos yo he defendido mucho la posibilidad de que seamos robots vale pero algo que me parece como muy muy robótico muy propio de androides del ser humano es que falle un órgano y se pueda sustituir por otro vale como una pieza que cambias a un aparato que se estropea sí a ver a mí me han llamado robot alguna vez en mi vida pero creo que con otro de hecho creo que yo de hecho creo que yo Marcos Vázquez y tú os he definido como robots y también alguna pareja pero pero no no sé si yo creo que que robots también depende mucho de cómo definas un robot el la idea que yo tengo un robot en la cabeza creo que encaja poco con el ser humano pero perdona lo interesante del concepto de los robots es que los robots los hace alguien ¿sabes? sí 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 claro pero es que ahí entramos en en qué hace las cosas porque al final todo lo que tenemos alrededor siempre tenemos la tentación de atribuirle un diseño cuando yo creo que la brillantez de la explicación de Darwin es que las cosas se pueden generar sin un diseño específico sino por por la por las influencias de un montón de fuerzas que las hacen evolucionar en un sentido a mí alguna cosa que cuando esto lo estudié en el instituto pero que me llamó mucho la atención era lo que se llama la evolución creo que se llama estoy hablando hace más años de lo que quiero pensar que estudié esto creo que se llama evolución convergente ¿no? que es por qué los tiburones y los delfines se parecen siendo especies completamente distintas y es porque uno es mamífero de hecho y el otro no porque se desarrollaron en un contexto tan similar que físicamente se parecen un montón si los ves su forma es muy similar la aleta es muy similar entonces vuelvo a eso podríamos pensar que ha habido un diseño pero realmente lo que ha habido es un montón de fuerzas que han ido moldeando esas dos especies ahora dices eso claro aquí me meto en terreno pantanoso porque hablo de memoria mi memoria no es fiable y el tema no lo controlo en absoluto pero como que puedes encontrar similitudes por ejemplo en los esqueletos de un pájaro y de un ser humano también en el sentido de que en las alas hay cinco partes que podrían ser como los dedos de la mano de una persona en las alas de los pájaros ahí se me escapa honestamente no lo sé y no lo recuerdo lo que he podido estudiar de eso pero al final lógicamente si a mí no me gusta hablar de creernos la evolución porque creo que tenemos suficientes pruebas como para asumir que es cierta si nos basamos en la selección natural y en la teoría de la evolución todos partimos de ramas que se han ido bifurcando entonces todos tenemos que tener cosas en común con otro montón de animales luego hay preguntas muy interesantes de por qué cinco por qué cinco dedos y no cuatro o seis y estos días estaba releyendo un libro maravilloso de Sarah Bakewell sobre Montaigne y es alucinante ver como un tipo en el renacimiento se hacía las mismas preguntas él tenía un ensayo sobre los pulgares sobre la necesidad de tener pulgares que es maravilloso pero la necesidad de tener pulgares no tiene que ver con la capacidad para agarrar sí claro por supuesto pero que él se preguntaba sobre todo se preguntaba sobre los pulgares o sobre cualquier cosa y pensar como gente en el siglo pues él era de 1500 si mal no recuerdo siglo XVI se hacía preguntas que todavía estamos preguntándonos hoy me parece increíble y vuelvo a lo de antes esta búsqueda continua que tenemos de mejores explicaciones de las cosas no tienes la sensación de que hay como una necesidad de respuestas existenciales mayores que antes yo esto lo he hablado con más gente no me imagino a mis padres preguntándose a nuestra edad y somos felices y en cambio ahora vamos es un tema de conversación y es como que la felicidad se ha vuelto como algo tangible y medible de repente es posible que sea cierto yo me hago muchas preguntas sobre cuánto de lo que siento como importante en estos momentos sociales o en estos momentos de la historia lo siento como importante simplemente porque lo estoy viviendo yo por ejemplo yo en el podcast he hablado alguna vez de que creo que estamos en una bisagra de la historia me da la sensación de que estamos en un momento de cambio que no sé muy bien hacia dónde vamos pero que estamos en un momento de transición porque siento que hay mucha volatilidad alrededor mucha crispación política un montón de aspectos muchas crisis económicas o sea como algo que va a estallar que va a cambiar que estamos al borde de un cambio y a la vez me pregunto a mí mismo si eso es cierto o si simplemente estoy como posiblemente lo ha pasado a otras generaciones en el pasado empeñado en que el tiempo que vivo es el más importante de la historia porque es el que estoy viviendo yo y volviendo a lo que tú decías sospecho si tuviera que dar una primera reacción a lo que tú has dicho probablemente sería claro es normal que ahora nos hagamos esas preguntas porque hemos no sé si resuelto pero mejorado sustancialmente muchas de las capas inferiores de la pirámide de Maslow con el paso de las generaciones pero a la vez hay una segunda derivada de eso a la que últimamente le estoy dando muchas vueltas que es respecto a la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos creo que nuestra generación tiene cierta sensación de promesas incumplidas creo que tenemos la sensación de que veníamos de una narrativa en la que la vida de los hijos es siempre mejor que la de los padres que todo va mejor y tenemos iPhones tenemos un montón de tecnología estupenda pero nuestra generación en todo el mundo no solo en España ha tenido unas enormes dificultades para acceder a una vivienda para acceder a trabajo etcétera entonces quizá esa frustración está también detrás de lo que tú dices que hay esa obsesión por perseguir la felicidad porque creo que a lo mejor aunque sentimos que muchas de las capas inferiores de la pirámide de Maslow están controladas tenemos la frustración de una narrativa incumplida y creo que estamos dándole vueltas a eso eso y que tenemos mucho tiempo libre que también ayuda y que estamos como muy expuestos al éxito profesional por ejemplo que eso es otra cosa que yo creo que tampoco pienso en mis padres en cuando yo era un niño lo que tú estabas más expuesto es a a famosos y a vidas que te parecían de otros planetas que por cierto la fama también es más tangible ahora antes yo me acuerdo que veías a un famoso por lo menos a lo mejor también tiene que ver que yo sea de un pequeño pueblo costero aislado de todo pero veías a un famoso en unos grandes almacenes en una ciudad y era como un extraterrestre que ha venido de otro planeta y nos hemos encontrado ahora mismo ya no como hay una interacción directa también a través de las redes con ellos ya como que se ha roto esa pared que te separaba entonces hasta eso es tangible y hasta eso es aspirable si me has abierto un montón de melones que voy a intentar ordenar pues perdóname no 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 al contrario voy a ver si consigo ordenar mi cabeza pensamiento arborescente voy a ver si consigo ordenar mi cabeza varias cosas que has dicho que son para mí súper interesantes de hecho en el podcast yo he dedicado un par de series una a la felicidad y otra al éxito a mí hay una definición del éxito que me gusta mucho que no recuerdo los autores del libro pero bueno hablan de cómo podemos ver el éxito hay muchas formas de ver el éxito pero el problema que tenemos en nuestra relación con el éxito es que tendremos a asignarle una sola dimensión entonces hablan del éxito profesional y el problema con eso es que incluso cuando alcanzamos ese éxito profesional nos damos cuenta que hemos descuidado otro montón de cosas en la vida y ellos lo que proponen es ver el éxito como un caleidoscopio como un caleidoscopio en el que las figuritas que se forman están hechas de distintos colores que son las distintas patas de nuestra vida nuestra vida profesional nuestra vida familiar nuestra propia sensación de autodesarrollo y de autosatisfacción etcétera y que dicen que lo importante es que cada vez que miremos por el caleidoscopio nos guste lo que vemos porque además es una forma de que las pequeñas victorias en un área nos permitan enfocarnos en la otra e ir creciendo en todas ellas a la vez volviendo a lo que decías de la fama es que yo creo que lo otro que pasa es que todos nos hemos hecho famosos en pequeña escala en las redes sociales son famosos a pequeña escala tenemos encima métricas y eso nos genera hay bastantes estudios algunos más contestados que otros pero hay bastantes estudios de cómo esa comparación constante con otros esa búsqueda constante de referencias nos estresa nos genera como mínimo estrés y muchas veces infelicidad y es que encima le añadimos una capa que es que nos estamos comparando constantemente con imágenes irreales del resto y esto no lo estoy descubriendo en América pero en general todos mostramos en las redes sociales una vida que no es la nuestra mostramos la mejor versión de nuestra vida y el problema no es que nosotros la mostremos es que nos comparamos con las mejores versiones de la vida del resto y eso nos frustra mucho entonces yo creo que ahí hay una amalgama de circunstancias que no ayudan a que en particular nuestra generación simplemente viva vuelvo a Montaigne a lo que te contaba de Montaigne antes porque él entre las obsesiones que tenía durante una larga temporada de su vida siendo bastante joven de hecho fue sobre sobre la muerte y él llegó a la conclusión que la mejor forma de vivir era liberarte de pensar en la muerte dijo no temas a la muerte tuvo una experiencia muy cercana a la muerte por un accidente que tuvo y se dio cuenta de que llegó a la conclusión de que la muerte era un proceso tan natural como quedarte dormido porque él sentía que se estaba yendo y que no tenía que hacer nada toda su preocupación era ¿qué tengo que hacer el día que me esté muriendo? ¿cómo tengo que afrontar la muerte? y se dio cuenta que era creo que la frase literal era para cuando la muerte llegue tú ya te has ido entonces llegó a la conclusión de que mira lo mejor es dejarse ir y vivir el resto de la vida sin preocuparse por la muerte pues vuelvo un poco a esto creo que nos obsesiona tanto la felicidad que que nos hacemos muchas trampas para alcanzarla porque estamos tan pensando en ella y en si la alcanzamos o no y en si nuestro éxito o no que que nos entorpecemos a nosotros mismos en el camino fíjate el otro día leía una frase de Ernesto Castro que no la voy a decir bien pero está muy relacionado con esto que era algo así como que el pensar en la libertad te esclaviza o en el momento en el que te preocupas por si eres libre es cuando te vuelves un esclavo que es lo que pasa también cuando te preocupas por cómo vives dejas de vivir está relacionado con lo que dices ¿verdad? sí en general yo creo que no recuerdo el nombre de esto pero pero hay una teoría por ahí que tiene que ver con 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 cómo nos enfocamos en las cosas y que creo que se le dice a los esquiadores que hacen esquí extremo que es cuando cuando esquíes no te fijes en los árboles fíjate en los espacios en vacío porque si te fijas en los árboles te vas a ir contra el árbol y creo que esto es un poco lo que nos pasa nos obsesionamos tanto con los obstáculos por el camino que que no nos fijamos en el camino en sí y yo creo que van por ahí los tiros y después algo que en su momento me dijo Jodorowsky no sé si va en esta línea pero si es una tendencia que yo he detectado y no deja de ser en cierto modo preocupante y es que todo el mundo quiere ser millonario y digo que es preocupante porque es una aspiración precisamente en la mayoría de los casos irrealizable una aspiración irrealizable te va a llevar inevitablemente a la insatisfacción pero está también relacionado con lo de con lo que yo te he hablado de mis padres o mis abuelos mis padres en ningún momento pretendieron y nadie de su generación pretendió hasta donde yo sé ser Rockefeller o ser Onassis pero ahora las redes están llenas de chavales que quieren ser Elon Musk y hay cursos de gente que te promete algo similar ¿no? de vas a ser millonario es un curso para que seas millonario para que sepas cómo atraer el dinero para coaching para lo mismo sí yo creo que que suceden primero yo creo que eso siempre ha estado ahí de una forma u otra quizá la generación de nuestros padres y nuestros abuelos vivieron unas circunstancias tan excepcionales que al final cuando en el caso concreto de España cuando tienes que levantar un país creo que tus perspectivas son muy diferentes pero estaba pensando en la crisis del 29 en Estados Unidos todo el mundo quería ser rico en cierta medida parte de lo que ha pasado yo soy bastante defensor de la cultura americana pero tiene sus sus cosas malas y creo que muchos hemos crecido criados en el sueño americano viviendo en España y a lo mejor no son inmediatamente trasladables una cosa a la otra y por último efectivamente volvemos a lo de la fama no solo que todos nos hayamos hecho un poco famosos sino que creo que hemos acortado la distancia con el famoso que es lo que decías tú y lo vemos como algo más cercano de hecho en el libro yo hablo de un tipo que se llama René Girard que tiene la teoría del deseo mimético que tiene que ver con esto que hablaba antes de cómo aprendemos por imitación y él básicamente lo que explica es que nuestros deseos los generamos imitando los deseos de otros y tomamos referencias internas y externas las referencias internas son aquellas que sentimos cercanas nuestros amigos nuestros hermanos gente a la que creemos que podemos alcanzar y que podemos igualar y con eso se establece una pugna una competición bastante a veces desagradable de hecho creo que en el libro contaba a ti te gusta el rap contaba el ejemplo de Tupac y Biggie que empezaron en ese deseo mimético a competir en uno con el otro e insultarse más y la cosa acabó fatal acabaron los dos muertos en un tiroteo bueno en dos tiroteos y luego están nuestros referentes externos que son los que sentimos como inalcanzables típicamente siempre fueron los famosos los actores más guapos los futbolistas etcétera pero en el momento en que hemos acortado la distancia nos sentimos capaces de llegar a lo que tú decías a ser Elon Musk porque lo vemos mucho más cercano y creo que eso genera una frustración gigantesca es interesante lo del deseo mimético del que has hablado que te pasa con gente que la tienes más al alcance de la mano como pueden ser amigos como pueden ser seres queridos o compañeros de trabajo o de la misma profesión pero porque el peor enemigo suele ser un viejo amigo está relacionado con eso yo creo si Girard es muy yo no conozco su obra en muchísima profundidad pero sé que he leído sobre él es muy influyente en determinados círculos y hay mucha gente que lo utiliza para explicar mucha de la violencia que se genera en el mundo porque él habla no solo de este fenómeno de deseo mimético sino de cómo tenemos además la necesidad de buscar cabezas de turco cuando las cosas nos frustran cuando las cosas no nos van bien como sociedad y como sociedad como individuos y muchas veces cuando eso que estabas diciendo tú de que tu peor un amigo se convierte en tu peor enemigo es porque te conviertes en su cabeza de turco para muchas veces sus propias frustraciones y creo que todos necesitamos esas vías de escape a nuestras frustraciones y a veces las canalizamos por ese camino que es muy destructivo Robert Greene habla mucho también de eso tengo mucho cuidado con tus amigos Robert Greene es como yo no querría tener a Robert Greene como amigo pero luego lo escuchas y es un señor que parece maravilloso y además uno puede intuir su calidad humana en su relación con Ryan Holiday porque se podrían producir todo tipo de fricciones ahí y al menos aparentemente lo que pasa es que y ahí estamos otra vez en el mundo de las percepciones porque cuánto de lo que yo percibo de Robert Greene que me hace creer que es una gran persona es también una estrategia de Robert Greene peor aún y no conozco a Robert Greene de nada y lo que voy a decir no es sobre él si lo conoces como autor pero quiero decir que no conozco su vida y no sé lo que le ha pasado en su vida pero lo quiero usar como ejemplo de una cosa porque tú te estás fijando justo en su relación con Ryan Holiday lo que no sabemos son los cadáveres que han quedado por el camino y a lo mejor no hay ninguno pero nos pasa mucho esto y yo hablo en el libro por ejemplo de cómo el sesgo de supervivencia a la hora de analizar números o de analizar estadísticas nos afecta porque nos fijamos en oye esta persona o esta estadística nos dice algo pero no nos fijamos en todo lo que se ha quedado por el camino en todo lo que está fuera de la estadística y claro este tío se llama maravilloso con Ryan Holiday pero no sabemos que Robert Greene me perdone no sé si ha pasado o no pero no sabemos se ha puteado a 17.000 personas por el camino y nos estamos fijando en aquella a la que ha apoyado y ha llegado a tener muchísimo éxito no lo sabemos no lo sé yo decía que no querría ser amigo de Robert Greene porque un tío que escribe sobre las leyes del poder me da mucho miedo alguien me dijo que de todas formas la gente que se dedica a pisar a otras personas o que prospera con ciertos métodos pues más o menos reprobables tiene un periodo de vida muy corto porque de los 40 en adelante ya hay tanto cadáver detrás que huele y que todo el mundo sabe entonces eso parece que no ha salpicado a Robert Greene realmente seguro que no seguro que no y lo usaba como ejemplo un poco caricaturesco yo quiero pensar que la vida es así y quiero pensarlo no lo sé y quiero pensar que es como tú dices porque de hecho detrás de eso que tú acabas de explicar está un montón de aspectos que se relacionan con la moral a través de la evolución porque me estaba acordando de un autor Pablo Malo que ha escrito un libro estupendo que se llama Los peligros de la moralidad y en ese libro habla de cómo se desarrollan nuestros sistemas morales y entre otras cosas desde la perspectiva de la evolución es que estamos volviendo a Darwin las presiones sociales favorecen que nos comportemos bien los unos con los otros porque si tú me haces una putada a mí no te voy a dejar sobrevivir pasado mañana o no te voy a ayudar pasado mañana entonces tenemos presiones evolutivas que en general dentro de nuestro grupo otra cosa es con otro grupo pero dentro de nuestro grupo nos empujan a comportarnos bien los unos con los otros y de ahí de ahí emanan nuestra moral porque es bueno devolver un favor porque es bueno para el grupo ese tipo de cosas entonces tiendo a pensar que es cierto lo de Robert lo que tú decías y en concreto que Robert Green espero por lo que estamos usando de ejemplo no ha dejado cadáveres por el camino ahora sospecho que algún contraejemplo habrá sospecho que alguno habrá que ha llegado muy 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 lejos dejando muchos cadáveres por el camino sí sí desde luego desgraciadamente lo hay y de hecho estaba pensando ahora relacionado con la percepción la moral la distancia entre la percepción o lo que uno cree y la realidad hay algo muy preocupante para mí que he descubierto y es que vamos a descubierto eso es una muy muy petulante no quiero decir que en mi propia experiencia he ido más o menos detectando casos que así me lo hacen ver y es que si alguien te habla mal de una persona por mucho que tú seas un tío independiente y un tío que dices como lo soy yo tú a mí me hablas mal de alguien y digo bueno de recuenco por ejemplo eso es de recuenco por ejemplo a mí hasta que mi propia interacción con recuenco mi propia experiencia me demuestre que recuenco es un ser deleznable por mucho que tú me lo hayas dicho que me lo has dicho por mucho que tú me lo hayas dicho yo no lo voy a creer pero aunque yo me crea libre del prejuicio que tú has intentado instalarme sí está en un rincón de mi cerebro y me explico en un momento en el que recuenco a lo mejor diga algo como podemos decir todos que no sea oportuno o que o que sea improcedente en el momento como podemos decirlo todos en una conversación de amigos algo en mi cabeza me va a decir lo que Jaime te dijo pero es que hay mucha literatura sobre eso no sé si en el caso concreto de recuenco de recuenco no sé cuánto lo han investigado pero no quiero decir no sé si en el caso concreto de las relaciones humanas porque yo no he leído ningún caso de esos pero sí que cuando hablamos de sesgos cognitivos que se había puesto muy de modo de hablar está el sesgo de anclaje y el sesgo de anclaje tiene que ver por ejemplo con que si yo te digo una cifra en una negociación a partir de ahora vas a comparar todo con esa cifra y te va a parecer mucho poco con la primera cifra que te diga creo que eso se relaciona también con cómo nos influimos los unos a los otros en nuestras opiniones y aquí me meto en el ámbito de la psicología yo no soy psicólogo pero me parece bastante evidente que influyen dos cosas si yo te digo algo de alguien ya vas a tener una primera pieza de información en tu cabeza que no existía antes entonces inevitablemente vas a tener un punto de referencia quieras o no y además ese punto de referencia creo que le vas a dar más peso o menos peso según la opinión que tú tengas de mí en mi caso probablemente no le vas a dar ningún peso pero si tuvieras una muy buena opinión de mí le darías muchísimo peso a eso entonces me parece muy muy complicado navegar ese mapa de influencias cruzadas que nos generamos los unos a los otros de hecho en el fondo el libro de lo que va es de eso el título es muy provocador con eso de la realidad no existe sí creo que existe pero creo que lo que no existe del todo son esas certezas que tenemos en nuestras cabezas que se derivan de un montón de piezas de información que son minúsculas comparadas con todo lo que tenemos alrededor y con lo que estamos intentando evaluar por ejemplo nuestra relación con otras personas ¿puedes definir sesgos cognitivos que has mencionado? sí a ver los sesgos cognitivos es un concepto que acuñaron Kahneman y Bersky Kahneman después fue premio Nobel Bersky no porque falleció antes ellos son economistas bueno recibieron el premio de economía aunque desde el lado de la psicología básicamente los sesgos cognitivos son una serie de errores sistemáticos que cometemos los humanos sin darnos cuenta y esos errores sistemáticos normalmente tienen que ver con atajos mentales que hacemos para un error sistemático muy 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 obvio un sesgo cognitivo muy muy obvio es el sesgo de disponibilidad y es que aquello que hemos oído más frecuentemente o más últimamente más disponible tenemos en el cerebro nos parece más importante o más probable por ejemplo si se hizo un estudio interesante que decía espero no cargarme venía a decir algo así como ¿qué crees que es más probable morir por un ataque de tiburón o porque no sé si era porque te caiga un rayo encima o por no, no por un rayo no, era por un tornado la gente decía un ataque de tiburón porque habían visto la película de tiburón les sanaba como algo muy probable y morir por un ataque de tiburón es realmente improbable entonces tendemos a sesgar nuestra percepción de la realidad en función de una serie de atajos que tenemos que nos permiten navegarla nos permiten reducir la complejidad pero muchas veces nos equivocan esos son los sesgos cognitivos mencionas en el libro que si yo por ejemplo te hago una batería de preguntas en las que la respuesta es afirmativa en gran número de las primeras lo más probable es que en la siguiente respondas también de manera afirmativa esa es una de las técnicas de persuasión clásicas que es la escalera del sí creo que que lo llaman o lo que siempre se ha llamado el poner el pie en la puerta que si consigo un primer sí el siguiente sí debería ser un poquito más fácil volviendo por ejemplo a lo que decíamos de estas presiones sociales que nos llevan a comportarnos bien los unos a los otros y a devolver un favor uno de los ejemplos clásicos que se usa de esto es como determinados tipos de venta se benefician de estos sesgos por ejemplo un tipo de venta puede ser las gitanillas del romerillo de la suerte de toda la vida o los Hare Krishna que te dan una flor que parece que te están regalando algo pero en el momento en el que cualquiera de nosotros aceptamos algo de otro ser humano tenemos un sesgo que nos hace sentir que estamos en deuda y como estamos en deuda somos mucho más proclives a devolverle algo dinero o lo que sea de eso se aprovechan en los semáforos también se lanzan al coche a limpiártelo y luego tienes esa yo creo que eso no funciona muy bien porque a mí me genera una incomodidad profunda sobre todo porque a lo mejor mi coche está limpio no necesito que me manches el cristal pero sí fíjate eso es muy Robert Griniano volviendo a eso lo de tú haz un favor claro porque luego la otra persona él dice es que no puede evitar si ya la otra vez que hablé contigo también me vino varias veces a la cabeza pero es que son cosas que me hacen mucha o sea me hacen mucho click y me fascinan él dice que la mejor persona por ejemplo para hacerle un favor es el rival por algo similar porque lo desconciertas y dice joder ahora tengo que compensar que esta persona de la que soy enemigo y de la que he hablado muy mal me haya hecho un favor lo tengo que compensar mucho más que un amigo hay un caso maravilloso de eso porque al final lo que estás ahí es otro mecanismo psicológico que es la disonancia cognitiva estás generando una disonancia cognitiva hay un caso maravilloso perdona disonancia ahora mismo ahora mismo lo explico enseguida llegó allá hay un caso maravilloso que lo explica muy bien Benjamin Franklin en sus memorias Franklin tenía un rival político que quería destruirlo que se llevaba fatal con él entonces pero Franklin se enteró que este tipo era un amante de una serie de libros antiguos y él tenía un ejemplar y le dejó un ejemplar de esos libros entonces en aquel momento le puso a esta persona en un problema y en una disonancia cognitiva ¿qué es una disonancia cognitiva? es tener dos ideas en la cabeza que no se llevan bien que chocan la una con la otra o que tus acciones y tu forma de pensar sean incoherentes el ejemplo típico de disonancia cognitiva es el de un médico que fuma porque sabe que es malo pero fuma pero a todos nos pasa en algún ámbito de nuestra vida que tenemos dos cogniciones o sea dos ideas o actuamos de una forma incoherente con nuestras ideas y todos hemos experimentado esa sensación de incomodidad de que estás físicamente incómodo y necesitas resolverlo ¿qué hizo Benjamin Franklin? poner a esta persona en una disonancia cognitiva esta persona le odiaba profundamente pero a su vez tenía que estar agradecido porque le había hecho un favor y a partir de entonces su actitud hacia el cambio le empezó a tratar de una forma mucho más amable porque en su cabeza tenía que resolver esa disonancia de alguna forma a veces la resolvemos cambiando nuestra forma de actuar o de opinar y otras racionalizando en el caso de los fumadores lo típico es bueno es que mi abuela fumó y murió a los noventa y tantos años o de algo hay que morir son racionalizadores son racionalizaciones de hecho hay una frase yo creo que mi autor de citas célebres favorito es Robert Heinlein que era un escritor de ciencia ficción tiene un montón maravillosas y hay una que me encanta que dice que el ser humano no es un ser racional es un ser racionalizador eso es lo que hacemos para resolver las disonancias cognitivas racionalizar nuestro comportamiento y buscarnos una explicación que haga las paces entre esas dos ideas que tenemos chocando en nuestra cabeza y es inevitable que recuerde la otra cara de esto que estamos hablando que me vino a la cabeza a raíz de un artículo de Javier Marías y se lo comenté a reverte que es que muchas veces el hacer un favor a un amigo te puede salir caro porque y creo que está relacionado también con eso que estamos hablando de cómo digieres la realidad y lo que te pasa y es que a ese amigo le puede germinar en él una sensación de que tú exiges sin pedirlo que te devuelva ese favor como que ha adquirido una responsabilidad contigo que le tortura sin que tú tengas nada que ver en ello y que está relacionado a lo mejor con lo que le ha pasado también a ese rival de Benjamin Franklin convertido en amigo si con eso o volvemos al deseo mimético o con esas competencias que establecemos entre aquellos que nos sentimos iguales no sabría insisto yo no soy psicólogo entonces no sabría profundizar más en concreto en esa relación entre amigos pero sí que hay una serie de dinámicas que se establecen entre pares entre seres humanos que para mí pensando en el libro tiene mucho que ver con la realidad compartida entre tú y yo hay una realidad compartida que es la de las vivencias que hemos tenido juntos y las experiencias u opiniones que podemos tener de esas vivencias y que tienden a converger porque las hablamos etcétera pero no son necesariamente iguales y posiblemente yo asumo que tú piensas unas determinadas cosas sobre mí o sobre esta charla o sobre las charlas que hemos tenido antes que a lo mejor no piensas y viceversa tú puedes pensar cosas que o estar convencido que yo pienso determinadas cosas que a lo mejor no pienso por eso luego te encuentras con parejas o con amigos que uno te cuenta una anécdota y la otra persona dice pero qué estás diciendo si yo estaba allí y eso no es así bueno eso es un factor pero es que además nuestra memoria es súper súper poco fiable cuento en el libro un caso que es dramático y que es muy extremo y que obviamente no nos va a pasar a ninguno de nosotros quiero pensar pero que es un ejemplo extremo de hasta qué punto reescribimos nuestra memoria porque eso sí que está bastante bien documentado que cuando accedemos a nuestra memoria no es como si abrieras como si abrieras un álbum de fotos y vieras las fotos o estuvieras viendo una película es que estás reescribiendo mientras accedes a la memoria y añadiendo cositas en cada momento muchas veces por ejemplo añades cosas según en el estado de ánimo en el que estés en ese momento que estás recordando entonces hay un caso muy muy extremo de un policía en un pueblecito americano al que detuvieron en un momento dado porque dos de sus hijas la habían acusado de abusos sexuales es una historia muy larga y que invito a leer bien en el libro bien en es un artículo de The Atlantic en el que básicamente lo que acaba sucediendo es que esta persona se acaba convenciendo de haber cometido una serie de abusos que no habían existido pero acaba confesándolos hasta el punto de que en un momento dado el problema que tiene la policía es que él confiesa un montón de barbaridades de que hay una secta satánica en el pueblo de que han enterrado los cadáveres etcétera y no solo él sino otras personas de su entorno confiesan cosas parecidas pero nadie encuentra ninguno de los cadáveres no faltan los bebés que tenían que faltar ni nada entonces llaman a un a un psicólogo especialista en sectas sin saber que este psicólogo también era especialista en los interrogatorios policiales y como nos hacen acabar creyendo cosas entonces él se enfrenta a este policía y le dice quiero que me relates el día que pasó esto y esto este abuso concreto entre tu hijo y tu hija y no sé qué y el poli se queda así y empieza a hablar y hablar y hablar y cuando acaba el psicólogo dice creo que no se lo dice a él pero se va y tiene la convicción de que se lo ha inventado porque él se había inventado la historia el psicólogo se había inventado eso entonces es un caso muy extremo hay una versión más light de esto que sucedió con el 11S en Estados Unidos y es que desde un grupo de psicólogos por todo el país en el momento en el que pasaron los atentados del 11S empezaron a seguir a un grupo de personas preguntándoles cómo habían vivido ese día se preguntaron creo que fue a la semana al año a los dos años y a los cinco años y vieron cómo iba evolucionando la narrativa de todo lo que habían hecho ese día cómo se habían enterado etcétera hasta el punto de que a muchos de ellos en el quinto año les preguntaban sobre su versión del primer año y decían que esa no era su letra que las cosas no habían sucedido así es decir tenemos una capacidad gigantesca para reescribir nuestros recuerdos entonces creo que volviendo a lo que tú decías de esta realidad compartida pasan muchas cosas pasan que cuando sucede lo que suceda cuando sucede esta conversación que estamos teniendo tú y yo cada uno de nosotros tenemos una percepción de ella pero peor aún dentro de un año cada uno de nosotros vamos a tener un recuerdo diferentemente modificado de ella sí y todo esto que has comentado lo he leído el caso de Paul Ingram creo que se llama este policía y también lo he buscado lo que pasa es que este policía lees lo que tú has escrito y entra como en una especie de trance según el cual cualquiera de nosotros le dice has hecho esto y lo que hace él es no sólo decir que lo ha hecho sino que ir dibujando todo lo que lo rodea añadiendo detalles añadiendo riqueza y trabajando en favor de una mentira que tú le instalas yo lo que he leído porque profundicé un poco en ese caso de nuevo no soy psicólogo pero profundicé un poco en ese caso sucedían varias cosas esta persona era una persona altamente susceptible con un contexto social muy específico y es que él se sentía una persona muy importante en la sociedad en la que estaba en ese pueblo además un representante no sólo policial sino del partido republicano allí y de la parte más religiosa con un alto fervor religioso etcétera y al que se le sometió a una disonancia cognitiva extrema precisamente a la disonancia cognitiva yo soy una buena persona pero tengo a mis hijas que están diciendo que las he violado y yo no lo recuerdo pero me lo están diciendo y me están deteniendo mis compañeros policías o sea fue como una situación súper extrema para una persona altamente susceptible por eso digo que es un caso muy extremo que a mí no me parece representativo del común de nosotros pero creo que sí que es representativo de hasta qué punto puede llegar un ser humano a transformar sus recuerdos y este señor según he leído en tu libro sigue en la cárcel hubo o sea no está resuelto el problema fue si mal no recuerdo que él se declaró culpable y aunque después apeló no han conseguido revertir esa 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 sentencia además de que es un caso realmente complicado y realmente oscuro porque parece que todo el mundo mentía no sólo él sino las hijas parece que también empezaron a crearse recuerdos extraños su mujer es un caso muy muy oscuro pero que se suele utilizar de ejemplo precisamente de cómo hay una alta susceptibilidad mira un caso completamente distinto pero que a mí me gusta mucho que a lo mejor has leído es el de sucedió en Bélgica que en un momento dado unos niños se empezaron a encontrar mal después de una merienda en clase y y fueron a sus casas los llevaron a los hospitales empezaron a hacer pruebas no encontraban qué tenían pero tenían en común que todos habían tomado Coca-Cola esa tarde unas latas de Coca-Cola cada uno entonces esto empezó a salir en las noticias empezó a ver más casos por todo el país de pronto muchos y muchos más niños puestos enfermos hasta el punto de que Coca-Cola tuvo que retirar un montón de productos de circulación de Coca-Cola de Cherry Coke de Fanta etcétera voy a resumir la historia al final del todo lo que sucede es que era una era una histeria colectiva era simplemente como ante el más mínimo síntoma todo el mundo asociaba que estaba que habían tomado Coca-Cola y que les estaba pasando eso es decir también somos muy sugestionables los seres humanos y nuestra percepción de la realidad puede acabar muy modificada gente que sea hipocondriaca creo que puede dar fe de que en determinados momentos se sienten realmente malos y a lo mejor no les pasa nada hay otra historia que cuentas en el libro que está bastante relacionada con esto que es cuando no sé si fue una familia o un par de familias detectan que una muñeca cuando le le tocas un botón dice no sé si eran proclamas terroristas ¿qué era lo que decía? hay varios casos hay una en concreto que le tocabas la mano y decía el islam es la luz si mal no recuerdo y satán es el rey el islam es la luz y hay otra que era un tinky winky de estos de los teletubbies que decía tengo una pistola corre corre y en realidad ninguna de las dos muñecas decía nada de eso una eran balbuceos ininteligibles de bebé y la otra era un fragmento del programa de televisión de los teletubbies que decía again again otra vez otra vez pero los seres humanos tenemos además una capacidad brutal para identificar patrones entre esos atajos que tenemos está el de intentar darle sentido a todo lo que pasa a nuestro alrededor entonces no solo sucedió esa histeria colectiva sino que además nuestros sentidos están afinados para intentar ser útiles lo que decíamos antes que es más útil un balbuceo o identificar unas palabras y si encima creo que esas palabras son malas para mi hijo probablemente entre en un bucle en el que me las crea hay un montón de ilusiones auditivas ilusiones ópticas que hemos vivido todos aquella famosa del vestido ese amarillo o no sé qué que era irresoluble pero que tiene mucho que ver con eso con nuestra capacidad para detectar determinados patrones incluso donde no existen la pareidolia la pareidolia por ejemplo que es maravillosa que por aquello de explicar imaginemos dos puntos y una raya un punto al lado de otro y una raya de abajo la cosa más fea del mundo todos vemos una cara ahí y no es una cara son dos puntos y una raya o en un buzón vas por la calle ves un buzón y de repente ves una cara triste es que los seres humanos entre los patrones que estamos entrenados para reconocer están las caras desde muy 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 pequeños entonces vemos caras por todos lados hay un meme muy gracioso de una zapatilla que parece que se está lamentando tal cual pero es que es parte de lo que somos entonces claro y luego te puede pasar que se yo unas manchas de humedad en la pared si acabas con con jesucristo ahí y que acabes viendo las caras de de bálmez que esto todo lo que estamos hablando también hay mucha relación muchas cosas que cuentas en el libro con la parapsicología hasta donde yo he llegado no te has metido demasiado yo soy muy crítico con todas estas cosas entonces no me he metido porque no me interesaba meterme por ese por ese por esa madriguera de conejo pero sí que hay un capítulo creo que es el primero de la segunda parte en el que hablo de pensamiento crítico y hablo de de Carl Sagan y de Richard Feynman y por ejemplo Sagan escribió un libro maravilloso que se llama El mundo y sus demonios en el que ataca a todas las pseudociencias la parapsicología etcétera y tiene literalmente un apartado que se llama un kit anticamelos que es una forma de pensamiento crítico de cómo reconocer cuando te la están colando y muchas veces tiene que ver precisamente con fijarte en cosas de las que hemos dicho aquí ¿no? cuando hay un sexo de supervivencia este tío se lleva bien con un tío ¿cuántos cadáveres se ha dejado por el camino? o ¿qué cosas me están ocultando? o ¿qué otras explicaciones hay a esto que ha pasado? porque a lo mejor la explicación más sencilla es tienes unas humedades en la pared no tienes una aparición Mariana a mí lo que más me cuesta explicar es cuando son varias personas las que aseguran haber visto algo pero eso también entronca con lo que tú has dicho de histeria colectiva de cómo se contagia un poco incluso la percepción se contagia incluso volviendo a la disonancia cognitiva a la que hablábamos antes la primera persona que acuñó ese término fue Leon Festinger que era un psicólogo que tuvo una idea brillante y es que un día leyó en el periódico esto creo recordar que fue por los años 50 60 que una médium de Chicago había hecho una predicción que es que el mundo se iba a acabar en 3 días o en 5 días y que ella y sus acólitos se iban a reunir en su casa para que les recogieran los extraterrestres me encanta esa historia maravillosa esta mujer se llamaba Dorothy Martin y había hecho una pequeña secta entonces Festinger se infiltró que me parece una genialidad como experimento se cargó cualquier deontología de no influir en el experimento lo que quieras pero me parece maravillosa se infiltró entonces llegó el día D a la hora H que eran las 12 de la noche que les tenían que recoger y por ahí no apareció ningún extraterrestre entonces la gente se empezó a poner nerviosa y pasaban las horas y alguno se frustraba alguno se fue pero la mayoría de ellos se quedaron ahí muy frustrados y muy preocupados de que se iban a morir porque se acababa el mundo y no venían los extraterrestres y además muchos de ellos estaban muy invertidos emocionalmente en esto habían dejado su familia sus ahorros etcétera hasta que en un momento dado la tal Dorothy Martin entró en trance y por escritura automática dijo Sananda creo que se llamaba así el extraterrestre me ha dicho que este pequeño grupo con su fe y rezando toda la noche ha salvado al mundo y lo que sucedió ahí es alucinante no es que la gente la asesinara que es lo que pensamos todos que podía pasar es que salieron a difundir la palabra de que habían salvado al mundo es decir se reforzaron en su disonancia cognitiva es que eso que tú dices pasa una vez que nos hemos invertido emocionalmente en algo que nos hemos creído que esas manchas de humedad son una aparición mariana nos cuesta mucho dar marcha atrás entonces encontramos muchas veces motivos para seguir adelante incluso como grupo nos reforzamos es lo que quiero decir y algo que dices en el libro que es como cuando tú eres de un partido político y te enseñan muestras palmarias evidentes incontestables de que han cometido ilegalidades irregularidades que están metidos en corrupciones las respuestas suelen ser o de incredulidad o las más fascinantes las son peores no no claro o alguien había dicho alguna vez yo no sé si en redes sociales o en donde porque suena mucho barra de bar pero para que me roben los otros que me roben estos que es como pero que mierda es esa que mierda es esa pero es por perdón pero creo que tiene relación con lo que has dicho de Festinger y de esta mujer porque hablas de la inversión emocional y vital que haces en una causa que dices tío antes de bajarme de este con una derivada adicional que lo complica todo hemos hablado antes de Pablo Malo y de los peligros de la moralidad hay una dinámica humana porque hemos hablado por ejemplo de como como hay fuerzas que nos que nos llevan a comportarnos mejor dentro del grupo la dinámica humana que es la de diferenciar nuestro grupo de otros ellos y el nosotros y en el tenemos hay estudios fascinantes de como en cuanto a dos grupos de personas a uno le das un pin amarillo y a otro verde se hacen dos grupos y empiezan a odiarse mutuamente no a odiarse pero si a diferenciarse mutuamente y a intentar defender su grupo y atacar al otro ahí pasa esto ahí pasa no solo esta dinámica de disonancia cognitiva de llevo toda mi vida diciendo que este partido es el bueno y que los otros son los malos sino que encima es que yo me identifico yo soy de esta gente no puedo ser un traidor a mi grupo entonces entramos en esas dinámicas que además están particularmente claras y evidentes ahora mismo en la política estamos en una política absolutamente dicotómica polarizada en la que ni siquiera puedes opinar no puedes estar no puedes estar de acuerdo parcialmente con un partido en una cosa y parcialmente con un partido en el otro tienes que comprar el pack entero o eres un ser extraterrestre estamos en estas dinámicas ahora pero eso pasa un poco esto se lo comenté a Juan Soto y Barce en uno de los episodios le llamó la atención es que cuando hablas de conspiranoias de creer en teorías descabelladas tú normalmente hablas con esa persona y te das cuenta de que creen todas no es porque a mí me me daría más fiabilidad si tú eres un tío que no cree en nada pero hay una teoría de estas locas que dices no, esto es así pero normalmente a esa persona la interrogas entre comillas y te das cuenta de que en todo hay un engaño en todo nos están guardando algo y es curioso yo no sé si es una cuestión temperamental no lo sé y aquí esto como decía esto antes es al final casi una conversación de barra de bar pero todas aquí no, pero quiero decir que desde mi desconocimiento pero que pienso que que hay una una especie de efecto bola de nieve que puede suceder cuando hablábamos antes que te he dicho yo he hecho lo más posible para que este libro no sea un libro ni lista pero es fácil que en el momento en que empiezas a dudar de una cosa empiezas a dudar de muchas más en el momento en que compras una de esas teorías es muy fácil que digas si me han engañado si el hombre no llegó a la luna me la han colado con otra cosa creo que es muy fácil que de una te lleve a otra el problema que tiene eso para mí y aquí me voy a meter un poco en un jardín porque es una reflexión que me he hecho últimamente es que también hemos polarizado lo contrario que es la creencia en la ciencia yo soy de los que defiende la ciencia y de los que yo odio decir creo en la ciencia porque creo que en la ciencia no se cree están las evidencias o no pero por ejemplo lo que está pasando cada vez más es que politizamos la ciencia hasta el punto de que no se puede hacer una crítica razonable a determinadas cosas y voy a poner un ejemplo muy claro en el que yo mismo me comporté de una forma muy disonante con esto que estoy diciendo que es el COVID yo era de los de cómo vas a salir sin mascarilla a la calle esto es una aberración tenemos que vacunarnos todos que casi llamas magufos a los antivacunas etcétera y creo creo sigo creyendo que ese era el camino de actuación correcto pero no hemos hemos convertido la ciencia en algo monolítico en el que ni siquiera cuando había dudas razonables sobre la eficacia de las vacunas sobre la eficacia de las mascarillas etcétera se podía debatir porque cuando alguien debatía era un magufo o lo que fuera entonces creo que nos pasa en los dos sentidos el conspiranoico acaba pensando que todo son conspiraciones y el creyente en la ciencia que odio ese término de nuevo acaba creyendo que solo vale el pensamiento monolítico del consenso científico cuando además la historia de la ciencia es la historia de tíos que iban en contra del consenso científico o tías y habían descubierto algo nuevo entonces no sé en qué momento hemos perdido esa capacidad de crítica interna dentro de la sociedad o de la ciencia además lo que es brutal es como que al principio era lo de las mascarillas al principio fue al revés y al principio salían divulgadores científicos diciendo la mascarilla no hace nada no sirve de nada de repente salen los divulgadores diciendo y ahí yo decía esto justifica la reacción de la gente porque nos habéis vuelto locos a los creyentes en la ciencia o a los que no una amiga que tenemos en común que es maravillosa que es Gemma del Caño lo explico muy bien porque creo que lo que dijo lo que pasa es que es muy difícil de asumir es que durante toda la pandemia lo que vimos fue el camino de la ciencia en directo el camino de la ciencia es hago hipótesis la rebato a veces creo que una cosa es cierta otras no y como decíamos antes voy gradualmente llegando a mejores explicaciones pero por el camino doy bandazos y el problema es que tenemos estos circuitos de realimentación tan rápida a través de redes sociales de los medios nos hemos acostumbrado a una información tan rápida y encima estábamos en una situación tan extrema que queríamos respuestas inmediatas que lo que encontrábamos era la respuesta del momento y la asumíamos como la definitiva y creo también que hubo un problema muy grande casi mayor que el que señala Gemma que son las formas es el delivery que era hostil en su momento era reírse de los que llevaban mascarillas llamarlos poco menos que locos y decirles si también poneos el gorro de papel de aluminio y tal luego fue el ataque al que no llevaba mascarillas la policía del COVID que le llamaban los que salían a la ventana hijo de puta tal cual entonces asesino claro entonces es la hostilidad en ningún momento la ciencia entiendo que tiene que ser humilde en realidad la ciencia más que humilde lo que tiene que ser es aspirar humilde porque siempre tiene que tener en cuenta que puede que no sea aspirar a ser objetiva quiero decir yo creo que lo que tiene que es aspirar a ser aséptica ni siquiera humilde ese es mi entendimiento de la ciencia la ciencia o el pensamiento científico más que la ciencia porque creo que podemos diferenciar entre pensamiento científico y ciencia no es un tema en el que yo haya profundizado en exceso pero conozco a mucha gente que se dedica a la investigación y creo que hay ahora mismo unas dinámicas dentro de los incentivos que hay a la hora de publicar artículos de la revisión por pares etcétera que no necesariamente conducen a las mejores explicaciones sino que conducen a conseguir publicar entonces creo que podemos diferenciar entre pensamiento científico y ciencia como tal y yo creo que el pensamiento científico lo que tiene que ser es un pensamiento que se cuestiona constantemente siempre que hay motivos para cuestionarse obviamente no vamos a reevaluar si la gravedad existe parece que sí que existe creo que tenemos suficientes demostraciones de que existe pero a lo mejor llega un tipo como Einstein y empieza a cuestionar si existe o si funciona igual a determinadas velocidades pues eso es lo que tiene que ser la ciencia y claro para mí el problema que pasó con el COVID fue un poco ese que empezamos a tomar como opiniones empezamos a tomar opiniones como informaciones definitivas o como decisiones definitivas sobre qué funcionaba y qué no funcionaba y no los enviamos y de hecho hasta cierto punto yo creo que las vacunas fueron bastante exitosas porque rebajaron la tasa de mortalidad etcétera pero no sabíamos la eficacia que tendrían y parece que su eficacia en el tiempo es relativamente baja ha ido decreciendo entonces el problema es que hicimos declaraciones permanentes sobre una situación transitoria y temporal que se estaba desarrollando oye dices lo de la gravedad y yo he descubierto en tu libro a ver si si lo digo bien y si se corresponde con la realidad es que si pones un reloj en la mesa y otro en el suelo que marque en la misma hora llegará un momento en X tiempo en el que se irán desincronizando sí pero lo que pasa es que es tan minúsculo que no lo no lo no lo percibimos y no lo vamos a poder medir con facilidad creo que se han hecho experimentos sí con aviones y con no sé si incluso con alguna sospecho con alguna transbordadora espacial etcétera porque básicamente lo que sucede y esto se deriva de las ecuaciones de Einstein tuve la enorme suerte de que un físico revisó ese capítulo porque si no habría metido 300 millones de patas y probablemente al contarlo voy a meter alguna pata pero básicamente la idea es que el espacio y el tiempo están vinculados el uno al otro y cuando estamos cerca de objetos de gran masa como la tierra cuanto más cerca estás más atrae y más lento más lento transcurre el tiempo no existe una de las mentiras de la realidad es que todos sentimos que el tiempo es un flujo uniforme que es el mismo para todos que un segundo transcurre a la misma velocidad para todos y en cierta medida esa es una simplificación que hace nuestro cerebro a la hora de interpretar el tiempo al menos esa es la conclusión a la que he llegado yo porque la realidad es que según nos dice la física a día de hoy el tiempo transcurre relativo a otros tiempos y transcurre relativo a cómo te estás moviendo cuanto más rápido te mueves en teoría más lento más lento va a transcurrir el tiempo por lo tanto la velocidad a la que nos movemos o la distancia a la que estemos de cuerpos de gran masa va a influir en a qué velocidad transcurre el tiempo lo que en el fondo lo que significa y para mí es lo más interesante es que el concepto de ahora es absolutamente relativo porque el ahora nuestro y el de un extraterrestre que esté a 300 millones de años luz para cuando se sincronicen ya ha pasado esos 300 millones de años luz y quizá por terminar en esto y hacerlo un poquito más digerible para mí lo que más me llama la atención de todo esto es que vuelvo a ese homínido que caminaba y se encontraba con el horizonte y luego del horizonte y tal es que a medida que más sabemos sobre cómo funciona el mundo sobre la realidad menos se parece a lo que intuitivamente creíamos que era a lo que intuitivamente percibimos que es percibimos que el universo es de una determinada forma y luego resulta que con lo que sabemos hasta ahora con la física parece que no se parece tanto a nuestras percepciones como creemos y en todo esto mismo tú has dicho el concepto que tenemos de la hora todo esto tiene relación con el lenguaje el uso que hacemos del lenguaje y su relación con la percepción yo te he escuchado hablar en una entrevista sin mencionarlo pero juraría que hablabas de una de mis tribus favoritas por la historia que he escuchado sobre ellos que son los pirajá que no tienen tiempos que no utilizan tiempos verbales y que de hecho llevan el duelo de otra manera precisamente por eso pues mira el caso de los pirajá en concreto no lo conozco hay varios casos hay uno de una tribu que no recordaré de Estados Unidos que durante mucho tiempo se dijo que no tenían concepto de tiempo que su tiempo no era no hablaban del presente del futuro ni del pasado etcétera que luego se demostró que no era cierto pero sí que hay muchas tribu hay muchas culturas en las que el uso del lenguaje determina cómo se relacionan con el tiempo con el espacio por ejemplo los aimaras le escuchaba el otro día a un neurocientífico Mariano Sigman explicar que para ellos el futuro a diferencia nosotros siempre pensamos en que el futuro está delante de nosotros que vamos hacia el futuro para ellos el futuro está detrás porque es algo que no ven que no saben que va a suceder y el pasado está delante de ellos porque ya lo han visto y el pasado más lejano es el que más lejos está de ellos y esto que parece una tontería luego se traduce por ejemplo en el que yo te doy a ti unas cartulinas en las que te pido que me ordenes unas fotos en las que hay un pollito creciendo y tú lo más normal es que me lo ordenes de izquierda a derecha pero hay culturas que te lo van a ordenar de derecha a izquierda porque piensan en el tiempo al revés más aún hay una tribu que a mí me vuela la cabeza en Australia una Ozelanda perdón que no se refiere a las ubicaciones no tienen palabras para delante detrás izquierda o derecha se refieren constantemente a los puntos cardinales te dice oye tienes un pájaro en el este y tiene una brújula en la cabeza constantemente y no solo eso sino que cuando recuerdan dicen estaba yo mirando al este cuando por el norte pasó no sé qué que es alucinante en otro ámbito un poquito distinto a mí hay una cosa que me fascina de cómo las palabras afectan a nuestra percepción del lenguaje que tiene que ver con el género que los nombres tienen en cada idioma si tú piensas en el francés en francés tenedor fuchette es femenino en castellano es masculino y pasa creo recordar al revés con puente pero eso creo que es entre alemán y español lo que es muy curioso es cuando a españoles o a franceses se les piden que en una escala califiquen como más fuertes o más débiles determinados objetos lo hacen inconscientemente según el género que tengan en su idioma para un español es más fuerte relativamente un tenedor que para un francés porque en francés es femenino entonces tenemos un montón de sutilezas en el lenguaje que afectan hasta cierto punto a cómo percibimos la realidad seguramente no de una forma definitiva no nos la transforman entera pero sí que nos añaden ese tipo de sutilezas de las que no somos ni siquiera conscientes cuando hablé con yo creo que se llama este hombre Luis Castellanos escribió un libro acerca de el poder sanador del lenguaje y cómo influye el cómo hablamos en cómo somos en lo que sentimos y en nuestro estado de ánimo y había varios estudios interesantes recogía varios estudios interesantes como de cómo ese cambio de lenguaje puede influir efectivamente en tu estado de ánimo y en tu bienestar y yo creo que también en la psicología se utiliza mucho eso a mí por ejemplo me han dicho mucho que deje de hablar negativamente de mí cosa que no que no ha pasado cosa que no ha pasado mira una de mis de mis grandes obsesiones esto no está en el libro pero una de mis grandes obsesiones son las conversaciones que tenemos con nosotros mismos cómo nos hablamos y cómo nos explicamos lo que nos sucede has leído cháchara he leído cháchara pero lo he leído después de tener esta obsesión durante mucho tiempo más que cháchara diré que una de mis lecturas que más me han influido es esto es agua de David Foster Wallace que es para que no lo conozcas un pequeño discurso que David Foster Wallace dio en en una ceremonia de de inauguración creo de un curso en el que básicamente lo que dice es que vivimos constantemente en un en un modo por defecto en el que asumimos que las cosas son como nos como pensamos que son y que si el tío que pasa por delante con el coche y se nos cruza nos está haciendo la puñeta ni nos planteamos que tiene prisas que nos está haciendo la puñeta porque él tiene una frase que a mí me alucina y es que todo te refuerza constantemente la sensación de que eres el centro absoluto del universo todo lo que sucede sucede delante de ti detrás de ti en tu tele etcétera es más las cosas no suceden hasta que te enteras como nos sentimos el centro de todo creo que eso nos nos sesga nuestra percepción de casi todo y volviendo a lo que tú decías empezamos a hacer todas nuestras conversaciones alrededor de eso chachara como tú decías el libro de Ethan Cross por ejemplo de lo que habla es de cómo cuando entramos en esa chachara negativa en esa ese bucle la rumiación normalmente de rumiación etcétera porque Ethan Cross hizo una cosa muy interesante que es darle una grabadora a gente que caminaba por Nueva York y pedirles que que dijeran en esa grabadora todo lo que se les pasaba por la cabeza y era muy curioso ver como entre pensamientos completamente absurdos como mira cómo va vestida esa a ver si hay una panadería ahí cerca etcétera de repente se les colaba un pensamiento negativo de joder estos amigos van a tener un hijo y yo me voy a quedar de lado o esta mi amiga me ha dicho que tiene cáncer y no ha sabido reaccionar o otra que llevaba dos días sin saber de su novio con el que tenía una relación abierta yo creo que sin querer ella por lo que decían en el libro y estaba completamente y ella en concreto lo interesante es que de estos tres casos los dos primeros en su propio discurso encontraban salidas pues uno decía bueno pues si mis amigos van a tener un hijo a lo mejor esto es una oportunidad para que yo conozca a otras personas la otra decía bueno mi amiga sabe que la quiero la tercera la que tenía el novio por ahí que no daba señales de vida estaba en bucle constante pasaba del se ha matado a está con otra se ha matado a está con otra entonces él lo que dice es que hay una serie de técnicas que sirven para salir de esos bucles que tienen que ver con modificar la forma en la que nos hablamos por ejemplo volviendo por un momento a David Foster Wallace dejar de hablar dejar de hablarnos en primera persona separarnos y hablarnos como una tercera como en tercera persona o en segunda persona y esto lo hacemos todos a veces lo de venga que tú puedes te estás hablando de tú ya no te estás diciendo puedo te estás diciendo venga que tú puedes estás distanciándote un poquito para coger perspectiva entonces el libro de Izan Kroos que honestamente no sé estoy seguro que hay argumentos en contra de que esto funciona así etcétera pero por lo menos a mí me hizo reflexionar sobre cómo funcionan esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos que a mí tanto me obsesionan sí desgraciadamente no me acuerdo bien de esos tips que daba Izan Kroos para detener ese bucle de rumiación uno era el que decías tú sé que otro era el que es bastante popular el de distanciarte y pensar y esto a mí me va a preocupar mañana me va a preocupar dentro de una semana pero sí que es cierto que eran como una serie de puntos en general yo le dediqué un capítulo en el podcast o sea que más o menos me acuerdo de algunos pero en general el concepto clave que a mí me quedó es ganar distancia o ganar perspectiva desde distintas maneras hablándote como un tercero pensando que qué le aconsejarías a un amigo que estuviese en tu situación era otro de los de los tips que daba había muchos para tus conversaciones contigo mismo pero también para cómo relacionarte con otros para cómo aconsejar a otros y cómo pedir consejo a otros también hablaba de otras cosas que no tenían nada que ver como el contacto físico un abrazo etcétera los humanos empezamos a generar hormonas que nos cambian el chip claro lo que decía izan cross es que cuando un amigo y a mí me pasa mucho yo soy una persona que me ahogo en un vaso de agua pero en cambio si tú me hablas de un problema y no es que no es que no me importe o sea yo incluso casi de forma involuntaria voy a hacer un ejercicio de empatía en el que me voy a poner en tu piel en la piel de si tienes un problema con alguien me voy a poner en la piel de la otra persona voy a intentar aconsejarte de la mejor forma posible me voy a implicar en extremo pero con una actitud mucho más positiva que la que tomaría si el problema fuese mío y por ahí van los tiros con lo que dice izan cross que es que por ejemplo tú tienes un problema en el trabajo y que tú tienes que pensar Jaime tiene un problema en el trabajo y que esa es la forma de distanciarte como tú estás diciendo al final eso es lo que dice gana distancia de la forma en la que sea y muchas veces nos es más fácil cuando se lo decimos a otro por ejemplo cuento un ejemplo que a mí me gusta mucho que me parece un poco ridículo y no sé si realmente funciona con los niños dice lo llama la técnica batman que es piensa que eres tu superhéroe favorito y piensa qué haría tu superhéroe favorito en esta situación que a mí me parece la fórmula perfecta para que el niño empiece a pegar brincos por el sofá por toda la casa pero dice que es una forma de hecho habla de cómo y esto nos ha pasado yo incluso me acuerdo de hacerlo de niño de cómo estas conversaciones con nosotros mismos empiezan como una forma de decirnos a nosotros mismos lo que tenemos que hacer ahora voy a coger el vaso le voy a echar agua yo me acuerdo decirme cosas a mí mismo lo estás haciendo bien lo estás haciendo mal porque hay quien dice que es la voz de lo que hemos escuchado nuestros padres y que empezamos a repetirnos estoy acordando de un episodio de padre familia donde hay un gag un sketch en medio del episodio en el que Peter Griffin se convierte en narrador de su propia vida y es un poco lo que tú estás diciendo ahora Peter va a la cocina coge un vaso está harto de acostarse con la misma mujer todos los días y se escucha a Lois diciendo Peter deja de decir maravilloso padre de familia y supe que habías leído cháchara de Ethan Cross precisamente porque en una entrevista mencionas un caso que a mí me volvió loco de una neuróloga o neurocientífica que después de un accidente la gente va a flipar porque según ella aseguró porque digo que va a flipar porque a mí yo no termino de entender cómo es posible pero según ella aseguró su voz interior dejó de manifestarse o sea esa voz que tenemos en la cabeza todo el santo día ella no la tenía estaba en silencio es una de las experiencias más aterradoras que me puedo imaginar esta mujer se llamaba si mal no recuerdo Jill Bolt Taylor y ella era efectivamente neurocientífica creo recordar que investigaba otros campos que tenían que ver con enfermedades mentales pero da igual una mujer que sabía mucho del cerebro y que se levantó una mañana empezó con su rutina habitual notó que tenía como un dolor en el ojo lo siento por los hipocondríacos pero parecido a cuando comes un helado que tenía como una sensación pero como constante pero bueno se puso a hacer deporte creo que corría en una máquina que tenía en casa en una cinta y poco a poco empezó a sentirse como más torpe como que todo se ralentizaba como que su pensamiento se ralentizaba y lo que tú dices es que su voz interior se estaba acallando lo que estaba teniendo era un ictus tenía un coágulo en el cerebro estaba teniendo un ictus y tardó mucho tiempo en recuperarse creo que fueron unos ocho años hay una charla TED de ella en la que cuenta esta experiencia a mí lo que casi me inquieta más es que ella dice que esto que parece una experiencia súper aterradora y a mí me parece aterrador dejar de sentir mis pensamientos de hecho ella dice en ese momento dejé de sentir que era yo porque mi identidad iba asociada a esa persona que me iba hablando en la cabeza que para ella tuvo un efecto liberador que es la parte que a mí ya me da vértigo absoluto que fue la de no tener que preocuparse de lo que está diciendo esa voz todo el rato simplemente dejar de en cierta medida por un tiempo dejar de existir que yo lo enlazo un poco con lo de Montaigne que hablábamos antes de limitarse a vivir no solo eso sino que para cuando llegue la muerte tú ya te has sido o sea que hay una serie de procesos naturales en los que dejas de existir sin ser consciente de que estás dejando de existir y bueno por rematar lo de esta mujer básicamente luego ella ha ido reentrenándose y recuperando esa capacidad de hablarse a sí misma pero es una es una prueba de hasta qué punto estamos vinculados a ese flujo constante de pensamiento que tenemos solo un matiz porque en paralelo yo leí un artículo que dice que no todo el mundo tiene una voz interior la mayoría de nosotros la tenemos pero hay gente que no piensa verbalmente entonces de hecho me salió alguien en el podcast y me decía yo no pienso verbalmente entonces no sé cómo se aplica todo esto a la gente que no piensa verbalmente que piensa en imágenes o en o sinestésicamente pero más allá de eso creo que la mayoría nosotros pensamos verbalmente y a mí imaginarme sin esa voz me produce un pavor absoluto sí pero fíjate lo que hace precisamente tan inconcebible esta historia para mí también son datos como el que ella misma da respecto a ese momento en el que dice sentí que dejé de ser yo ¿quién te dice eso? ¿entiendes? eso es tu voz interior la que te dice en un momento dado parece que no soy hoy no parece que sea yo eso es tu voz interior claro pero es que ahí entramos tendría que tener un blanco ahí es que ahí entramos en el límite de lo que podemos imaginar yo creo y aquí estoy extrapolando totalmente en el libro ya hablo de los sentidos nuestros sentidos están limitados y podemos ver una serie de colores pero hay ondas electromagnéticas más allá de esos colores que si pudiéramos percibirlos tendrían un color distinto que yo por lo menos soy incapaz de imaginar un color que no he visto nunca pero existiría un color distinto y yo creo que la única explicación que le doy a eso que acabas de explicar de esta mujer es que yo no soy capaz de pensar de una manera que no sea verbal pero sospecho que si mi voz se acallara no por ello dejaría de tener nociones en mi cabeza o ideas en mi cabeza que no fueran verbales de alguna manera a lo mejor te surge un convencimiento de que no eres tú pero no lo estás expresando verbalmente como una voz interior pero no soy capaz de imaginarme cómo sucede eso porque pienso constantemente verbalmente entonces algo para mí es ese símil entre los colores que no puedo imaginar y los pensamientos que no puedo imaginar cómo se desarrollan yo no soy sinestésico yo veo un número y para mí un número no tiene un color o un sonido no me genera una imagen en la cabeza pero hay gente sinestésica yo no sé cómo es esa experiencia pero existe hablamos de percepción sensorial y colores y tengo que preguntarte por Homero porque me parece brutal también eso no había no había caído yo no sabía que hay una historia maravillosa de ¿cómo se llama? un político inglés del siglo XVIII estaría bueno que con esa descripción te lo diga yo no quiero decir que sale en el libro que no me sale su nombre bueno que llegó a ser presidente de Reino Unido probablemente me venga luego que era un obseso de Homero el tío escribió creo que fueron 1800 páginas analizando la obra de Homero y en un momento dado se dio cuenta de que había algo raro con los colores que Homero usaba porque hablaba de que el mar tenía color vino que apenas mencionaba determinados colores como el verde o el creo recordar o el amarillo y entonces empezó un debate que es larguísimo que ha durado siglos y que de hecho no estaba del todo resuelto pero está bastante avanzado sobre si los colores que vemos los vemos por la cultura que tenemos por nuestra propia biología básicamente lo que sucede es que mucha gente ha estudiado que distintas culturas van nombrando a los colores casi siempre en el mismo orden y que los griegos todavía no tenían nombres para algunos de esos colores y por lo tanto él no los representaba en el texto hay un libro fascinante sobre esto que creo que no está traducido al castellano que se llama Through the Language Glass algo así como a través de las gafas o el cristal del lenguaje que habla precisamente de eso de cómo entre otras cosas los colores dependen del idioma que hablamos no es que dependan que veamos distintos colores pero si tú lo piensas nosotros hablamos de rojo verde azul amarillo lo que sea eso nos deja de ser trozos del espectro electromagnético que es un continuo que va cambiando poco a poco desde el rojo hasta el violeta pasando por todos los colores imaginas un arco iris un arco iris es eso esa evolución de colores y nosotros lo hemos troceado verbalmente diciendo de este trozo a este trozo es el rojo de este trozo a este trozo es el verde etcétera pero por ejemplo los rusos tienen un troceado ligeramente distinto en el que tienen dos palabras distintas para dos tonos de azul ya no son azul son uno y otro y eso vuelvo a esas sutiles implicaciones que tiene la cultura en nuestra percepción de la realidad eso hace que ellos diferencien más rápido entre esos dos colores cuando se los presentas que quienes no hablamos ruso mientras que nosotros diferenciamos mucho más rápido entre el rojo perdón entre el azul y el verde que ellos porque para ellos son la misma tonalidad de un mismo color son distintas tonalidades de un mismo color entonces son cosas súper sutiles pero que afectan a nuestra percepción de la realidad te quería preguntar respecto a bueno todo lo que hemos estado hablando lo van a encontrar con más profundidad en la realidad no existe en tu libro el proceso de escritura del libro yo mientras lo leía pensaba y porque hay una gran labor documental a mí me gusta mucho que citas muchísimos estudios y experimentos y textos científicos tú lo haces utilizando el material que tienes para Kaizen porque claro tú en Kaizen has cubierto también pues muchísimos temas de este tipo no sé si tú decides escribir esto precisamente contando con lo que has trabajado ya en Kaizen a medias a medias a medias realmente yo no descubrí que me interesaban estos temas hasta que me puse o sea sabía que me interesaban estos temas pero no era consciente de cuánto hasta que me puse a escribir el libro y el libro surgió porque Mónica de Aguilar era oyente del podcast me escribió y me dijo oye nos gustaría que escribieras un libro y le dije vale ¿de qué? porque no sé de qué escribir un libro nos pusimos a pensar y le conté que tenía que tenía la idea de hacer una serie en el podcast sobre un concepto que no sabía de qué iba a tratar pero que se llamaba algo así como la realidad no existe entonces a partir de ahí nos pusimos a darle orden y es cierto que hay cosas que han salido en el podcast pero con distinta profundidad y aquí he tenido la oportunidad de profundizar más porque creo que en texto se entienden mejor y otras que no habían salido en el podcast y que directamente las utilice para esto al final estructuramos el libro en dos mitades porque la primera mitad quedaba un poco coja o sea yo te cuento por qué la realidad no existe es decir todas las trampas que tenemos para percibir la realidad pero si paramos ahí el libro ahora qué hago yo con esto cómo me voy a casa por eso la segunda parte se corresponde un poco con el subtítulo ese de cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada y ahí lo que eso sí que tiene mucho que ver con Kaizen lo que he metido son formas de pensar que te permiten abordar una realidad que es compleja que es permanentemente cambiante y que es incierta entonces hay pensamiento gris pensamiento probabilístico pensamiento crítico entonces ese fue un poco en parte hay reflejo de Kaizen y aparte había mucho material que ya tenía de Kaizen pero también por el propio proceso de escritura del libro llegaba otro montón de material al que no había llegado hasta entonces entonces ha sido como un híbrido entre esos dos caminos ¿y por qué el tomate? ¿por qué el tomate? pues es una muy buena pregunta a la que me encantaría decir que lo tenía claro desde el principio pero no el tomate fue básicamente una genialidad del equipo de diseño de Aguilar que me ofreció tres opciones me puso un tomate un patito de goma y un huevo frito pero la idea era siempre la misma era jugar con un color muy muy definido y un solo un en este caso creo que se llama pedúnculo las florecitas estas de la parte verde del tomate de arriba palabra más bonita no sé la parte verde del tomate de arriba como una forma de tú aquí puedes ver un libro rojo puedes ver un tomate dependiendo de cómo lo interpretes y esto estuvo muy bien porque había ellos no lo sabían pero había en el libro un ejemplo sobre un tomate que hablaba un tipo que es Hoffman entonces me sirvió de excusa para luego ya hilarlo y ampliar ese ejemplo y yo siempre lo explico igual ¿qué es un tomate? pues un tomate es un montón de cosas es la experiencia física de comerlo del jugo que chorrea pero es también la imagen mental que tenemos de los tomates lo que nos han contado la cultura del tomate es también lo que podamos opinar de si nos gustan o no o lo que la sociedad piense de los tomates que bueno que los tomates no tenemos mucha opinión pero ¿qué es una infidelidad? una infidelidad es un modelo mental que tenemos cada uno de nosotros que incluye un montón de cosas incluye desde las experiencias físicas viscerales que hemos tenido de que nos sean infieles hasta lo que la sociedad opina de la infidelidad etcétera pero no hay una única definición al final estamos mi idea una de las ideas clave del libro es que nos relacionamos con la realidad a través de un montón de modelos que construimos y que como modelos son imperfectos no son útiles pero tienen imperfecciones y que no siempre somos conscientes de dónde están esas imperfecciones entonces el tomate es una excusa para explicar eso ahora quiero decir lo de la infidelidad y todo esto te iba a decir sería interesante ver cómo sería el amor hoy sin el cine por ejemplo pero bueno tenemos el testimonio de la literatura que algún libro se ha escrito sobre el amor pero yo creo que el romanticismo de hoy está impregnado de lo que hemos ido aprendiendo en el cine no solo el romanticismo me decía una buena amiga el otro día porque no has metido nada hablas de arte de vez en cuando en el libro pero no has metido ningún capítulo sobre cómo el arte modifica nuestra percepción de la realidad y lo cierto es que no lo pensé obviamente se han quedado un montón de cosas fuera del libro porque es un tema inabarcable pero pensaba en el cine cuando me dijo esto empecé a pensar en el cine voy a decir una cosa muy tonta pero tú imagínate subido a una moto acelerando esa sensación de que mola ¿de dónde viene? viene del cine de la tele de que la cultura nos ha enseñado que eso mola porque objetivamente inerentemente que un sonido de acelerar o una chupa de cuero no tiene por qué molar pero es algo que sentimos que mola lo que tú decías el amor es lo mismo esa realidad compartida que tenemos alrededor del amor mira me pasó una historia maravillosa con el libro me escribió un chico me dijo me encantaría regalarle un libro firmado a mi chica que es muy fan del podcast y en paralelo me escribió su chica me dijo le quiero regalar un libro firmado a mi chico pero ninguno de los dos sabía que el otro me había escrito entonces me tiré como una semana en mi cabeza siendo personaje secundario de una comedia romántica porque es que es eso al final a través del arte a través de la cultura definimos nuestra mucha nuestra relación con el mundo de formas que se nos hacen inconscientes vuelvo a a la publi el me gusta conducir eso de sacar la manita por la ventanilla ¿por qué mola? porque nos han dicho que mola es una experiencia que es gratificante pero indudablemente hemos creado un bucle de realimentación a través de la cultura que nos hace pensar que eso mola joder y lo que nos enseña también es hasta qué punto tenemos la capacidad de coger las riendas de nuestro cerebro y de nuestras reacciones neuroquímicas porque muchas son impuestas precisamente o impelidas por lo que hemos visto en el cine es decir si ciertos comportamientos románticos te producen esa liberación de oxitocina de endorfinas o del neurotransmisor que sea es porque lo relacionamos con una escena que nos ha emocionado en el cine o con una relación entre dos personas que a raíz de descubrirla en el cine se vuelve idílica para nosotros entonces todo lo que parezca acercarse a esa relación que nos ha enseñado el cine nos produce una serie de sensaciones que sin películas no sentiríamos seguramente una de mis conclusiones de ese libro que he citado antes de la mirada del lenguaje de cómo vemos las cosas a través del idioma que hablamos es que nada es puramente cultural y nada es puramente biológico normalmente la cultura lo que hace es magnificar aspectos de la biología es decir vemos vemos determinados colores y tendemos a nombrarlos porque tendemos a diferenciarlos así obviamente no lo sé a lo mejor me voy a columpir aquí pero creo que si la opinión cultural mayoritaria que salía en las películas es que el amor es una relación sadomasoquista pues no sé si todo el mundo se sentiría atraído por esa les toca una buena tecla de todas formas no lo sé pero probablemente creciera el interés pero lo que sí que tengo claro es que existen lo que se llaman estímulos supernormales que son las cosas que biológicamente nos llaman más la atención ¿por qué vende el sexo? porque biológicamente estamos impelidos a reaccionar a unas determinadas curvas femeninas por ejemplo porque tenemos un problema con la comida rápida o los donuts cosas así porque nuestro organismo reacciona especialmente bien al chute de azúcar encima claro como eso se realimenta sobre sí mismo porque como reaccionamos así tenemos un incentivo enorme para vender esas cosas entonces culturalmente generamos eso a lo que voy es que creo que esas relaciones románticas que vemos en el cine que al final vienen de la literatura y vienen de un montón de cosas son expresiones supernormales exageraciones de lo que ya sentimos como biológicamente luego obviamente empezamos a introducir matices que a lo mejor atraen a determinadas personas más o menos o en el contexto cultural de cada momento histórico pues nos relacionamos los unos con nosotros de una manera u otra lo que antes era ser un caballero ahora a lo mejor se ve como en una relación romántica como ser un anticuado entonces la cultura influye ahí pero yo sí creo que hay una base que tiene más que ver con cómo nos sentimos hormonalmente que no sé hasta qué punto podemos completamente modificar creo que la podemos influir pero no creo que la podemos transformar sí te decía que has tocado una buena tecla con el sadomasoquismo porque bueno hay estudios que dicen como que 50 sombras de Grey ha modificado un poco el comportamiento sexual e incluso el deseo femenino pero también lo relaciono con algo que has dicho tú que es que muchas veces la literatura y el cine realmente nos asoman a algo que ya estaba ahí que está en nuestra biología y en nuestra visceralidad y este puede ser un ejemplo también a lo mejor claro ahí no lo sé y en el caso de o sea en el caso del sadomasoquismo no lo sé y justo mientras hablabas estaba pensando en otro caso que al que le he estado dando vueltas últimamente yo no tengo una opinión formada y es he leído bastante sobre cómo la pornografía ha ido cambiando en los últimos años hasta volverse mucho más extrema y mucho más casi de parafilias en muchos casos y cómo eso puede influir a los adolescentes que encuentran encima en una muchísima mayor cantidad y mucha más facilidad de acceso una pornografía mucho más extrema que la que podíamos acceder cualquiera de nosotros y cómo eso se convierte en su educación sexual y cómo eso transforma la sociedad entonces creo que dentro de esos estímulos supernormales de los que hablaba antes eso nos da un ámbito de juego en el que podemos tirar de la cuerda para una dirección u otra tú decías 50 sombras de Grey yo no sé si había algo oculto en algún deseos ocultos en las mujeres que de repente les despertó 50 sombras de Grey o simplemente tocó la tecla adecuada para tirar de los deseos sexuales normales en una dirección determinada no lo sé no lo sé y me siento incapaz de saberlo pero pero claramente hay cosas de las que tenemos anzuelos de los que a los que nos enganchamos el azúcar el sexo una serie de cosas con las que nuestro comportamiento es relativamente fácil de modificar o por lo menos nuestra atención es fácil de captar y a partir de ahí podemos ir en una dirección o en otra amigo ¿cómo estás? bien muy bien me ha encantado charlar contigo de todas estas cosas yo tenía leyendo el libro te lo comenté en whatsapp decía tío que voy a hacer si cada página que leo me hizo mucha gracia tu whatsapp claro cada página que leo digo mierda esto lo quiero hablar y llegó un momento claro empecé así diciendo esto lo quiero hablar con Jaime esto lo quiero hablar con Jaime y llegó un momento que digo es que esto es inasible no puedo tener una conversación hablando de todas estas cosas y luego cosas que me acordaré de que tendría que haber comentado contigo tengo aquí anotado precisamente por esto porque sé que había un montón de cosas que quería hablar contigo el tema de la correlación y la causalidad que citas varios ejemplos bueno ahora que lo menciono si puedes hacer porque claro no puedo ponerme a mencionar cosas y dejarlas ahí venga muy rápido lo hacemos muy rápido he dicho antes que los seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar patrones entre los patrones que buscamos está el de que si dos cosas pasan a la vez están relacionadas entre sí y eso es lo que y eso nos lleva a un error muy común que es que tendemos a pensar que las cosas que pasan a la vez están relacionadas entre sí cuando no necesariamente lo están hay un tipo que se llama Bobby Henderson que es un tipo fantástico que lo explica con un ejemplo maravilloso que estudió el calentamiento global a la vez que el número de piratas en los mares y si tú pones esto en una gráfica ves que la temperatura sube cuantos menos piratas hay en los mares lo cual parecería que significa que los piratas enfrían el agua no simplemente esas dos cosas han pasado a la vez había otro ejemplo que a mí me encanta con alguien a quien a ti te saca la gente parecido que es Nicolas Cage que decían que cada vez que 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 el número de películas de Nicolas Cage en un año se correlacionaba perdón en un mes se relacionaba con estrenadas en un mes se relacionaba con los con los con la gente que se ahogaba en piscinas lo que sucedía es que la mayor parte de sus películas se estrenaban en verano vale pues esto que parecen tonterías los seres humanos por lo general tendemos a asumir que dos cosas que pasan a la vez están relacionadas y muchas muchas veces no están relacionadas por eso hay este axioma que se suele decir que es que la correlación no implica causalidad que algo pase a la vez no implica que esté relacionada una cosa con la otra por rematar el ejemplo con algo que a lo mejor es menos intuitivo pero que nos pasa mucho hubo un estudio en Estados Unidos en los finales de los 90 creo que fue que decía que los niños que dormían con una lamparita de noche eran miopes tendían a ser miopes y esa gente una alarma brutal todo el mundo empezó a quitar las lamparitas de noche etcétera hasta que alguien se decidió a investigar por qué pasaba eso y lo que pasaba no es que los niños fueran miopes es que los niños dormían con una lamparita porque los padres eran miopes y no veían cuando entraban en la habitación y por eso los niños eran miopes entonces el corolario de todo esto es procura no sacar demasiadas conclusiones de si dos cosas pasan a la vez es porque están relacionadas hasta que estés seguro de que están relacionadas porque tendemos a sentir eso eso es lo de la correlación implica causalidad desconfía de tu intuición en general eso es un buen consejo Jaime gracias amigo a ti volverás cuando tú quieras yo me siento como en casa pues es que es tu casa es tu casa ¿cómo se llama tu pequeña? Gabriela Gabriela muy bien pues en mi vida me la traigo un día te la traes se porta bien cada vez mejor cada vez mejor al principio os dio un poco de guerra somos padres primerizos yo creo que más bien no sabíamos lo que hacíamos pero tocamos dos teclas de alimentación y de sueño y como todos ahora duerme casi ocho horas del tirón o sea que no me puedo quejar nada ¿tienes presentaciones pendientes ahora del libro? seguramente sí pero todavía no hemos definido cuáles son los siguientes pasos hay alguna feria a la que iré y algún evento que haremos posiblemente hacia junio bueno todo esto lo dices en tus redes sí Twitter sobre todo Twitter arroba Jaime guión bajo RDS o en mi web jaimerodriguezesantiago.com o en el podcast que es Kaizen sobre todo en el podcast es donde cuento todo Instagram no tienes no muy bien me lo quité hace tiempo y tengo siempre la la tentación de abrir uno para el podcast y tal pero es que me da mucha pereza ni TikTok ni cosas de esas que debería hacerlas pero me da mucha pereza mantente fuerte ahí tío mantente fuerte gracias amigo a ti amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias gracias